Presentamos un año más la convocatoria del séptimo certamen ya de teatro aficionado del Teatro Circo Apolo del Algar. Un certamen que permite, por un lado, llevar el teatro a nuestros barrios y diputaciones y en concreto a la Diputación del Algar. Por otro lado, dar a conocer esta joya del modernismo, que es este magnífico teatro por toda España, ya que es un certamen en el que se presentan decenas de grupos de toda España. Y por otro lado, hacer que vaya la gente también al Algar, que consuma y que pase allí unos días en el Algar, no solo los actores, actrices y los equipos de las compañías de teatro que vienen, sino también todos los asistentes que van a esas obras de teatro que además se realizan entre septiembre, este año, a finales de septiembre y principios de octubre. Para dar todos los detalles de este certamen, que se puedan presentar todos los grupos o compañías de España que quieran. Bueno, este certamen está organizado por la Asociación Sociocultural del Teatro Circo Apolo del Algar, por la Compañía del Teatro Apolo, por la Pecera Ciudades Culturales y el Ayuntamiento de Cartagena. Este año tendrá lugar en los días 28, 29 y 30 de septiembre, siendo la clausura y entrega de premios el domingo 1 de octubre. Podrán formar parte de este certamen todos los grupos de habla hispana residentes en el territorio español, siempre que tengan carácter de aficionados. Todas las obras deberán ser representadas en castellano e ir dirigidas a público adulto. El grupo tendrá personalidad jurídica propia o estará respaldado por una entidad jurídica a efectos de posible cobro de premios en metálico. Para presentarlo, pueden mandar toda la documentación a nuestro e-mail, que estará subido tanto en nuestra web del Teatro Apolo como en la página del Ayuntamiento de Cartagena. Importante, el plazo finaliza el 12 de agosto. Por favor, yo sé que hay todavía tiempo, pero nosotros no lo dejen para última hora, porque hay un comité que tendrá que valorar las propuestas que nos vayan llegando para seleccionar las tres que van a participar en este certamen y tres que se quedarán en reserva. Y, como comentamos, el plazo finaliza el 12 de agosto. La decisión del comité será inapelable y se comunicará a cada uno de los grupos seleccionados. También se hará público en la web, en redes sociales y en la página del Ayuntamiento de Cartagena. Los premios que vamos a entregar en este certamen, pues tenemos el primer premio, Mejor Obra, con 800 euros y trofeo. Segundo premio, Mejor Obra, 500 euros y trofeo. Tercer premio, Mejor Obra, con 200 euros y trofeo. Especial del público, trofeo. Mejor interpretación femenina. Mejor interpretación masculina. Mejor actor de reparto. Mejor actriz de reparto. Y premio a la dirección. Estos premios se les entrega un trofeo realizado por el escultor cartagenero Jorge García Aznar. Además, la organización contribuirá con 300 euros para cada grupo seleccionado en conceptos de gastos de desplazamiento. En ningún caso, un premio quedará desierto. El jurado será designado por la organización del certamen y estará compuesta por personas relacionadas con el mundo de las artes escénicas. La presidencia honorífica del jurado la ostentará el concejal de área de cultura del Ayuntamiento de Cartagena. El fallo del jurado deberá considerarse inapelable, comunicándose a todos los participantes de acuerdo con las bases. Gracias. Que este certamen es gracias y es posible al convenio que desde el Ayuntamiento se firmó con la Asociación del Teatro Circa Pueblo de Algar y con la Pecera. Y que ese convenio es el que hace posible que se puedan hacer certamenes como este. Y mantener este certamen no es fácil porque gracias a la participación de la Asociación es posible, pero también hace falta dinero y ese convenio lo firmamos este año de nuevo y esperemos que siga durante muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias. 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 Gracias.